muy buenas gentes de youtube están bienvenidos al primer vídeo de free fire y vamos a caer aquí luego luego ching de su madre vamos a ver que no sale aquí en la primera partidita chavos apenas estoy configurando mis controles la verdad es que este juego nunca nunca lo he jugado ya me lo habían pedido y pues aquí está la primera partida chavos ahorita no sé qué pedo de que va este juego nada más es como todo de la tormenta era la zona segura no sé qué pedo y vamos a ver qué hay en la primera partidita en esta casilla vamos a ver ya tenemos una escopetilla que está bastante bien no sé de corredera aquí no sé qué pinches armas son las chingonas pero creo que hay gente por aquí creo que si se escucha uno por aquí deja de lukear rápidamente vamos a ver que por aquí no por la puta valles que está no 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 me sirve o no sé web no veo a nadie por aquí a ver vamos a ver aquí abajito míralo y acaba de caer no sé qué pedo no sé si es un bodo piensa que tranza vamos a ver vamos a ver déjame configuró esto en lo que lo que a este güey es que si no me puse el de disparo jajaja lo puse muy abajo y ahí no no va a llegar mis dedos yo creo que por ahí por ahí está bien creo que está bastante bastante bien y ahora sí chavos vamos a buscar a este chamacín vamos a ver yo creo que es un pinche bot ya me hubiera salido a chingar la madre y creo que me vas a agarrar un puto y creo que tiene lag y yo no le doy ni un disparo vamos a ver vamos a ver ahora le wey ahora le perro bueno ya le quitamos aquí sus cosas nada más tenía eso pues que chafa no por este lado que tenemos por aquí solamente una pinche mochila que no me sirve para nada vamos a la batalla tenemos un francotirador no sé qué demonio sea esto si sea un rifle de asalto no sé qué pedo pero se ve que trae mira esto tenemos disparos a lo lejos un gestos y no lo llevamos también a este que también estaba ahí pendejeando no lo llevamos también llevamos tres kills no sé como que no no me acostumbro a este a este modo de juego se ve un poquito pues medio medio tabla no 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 me agrada tanto vamos por este lado a ver que hay aquí arribita nada más tenemos un chalequín creo que agarra las cosas automáticamente no sé chavos creo que necesito consejos de este juego a ver vamos a salir por aquí por la ventana no me digas que hay a esa altura te vas a hacer daño por favor vamos a ver no se ve nadie a lo lejos está bastante bueno este refleje francotirador me gustaría alguno de ser rojo no sé una avp o no sé una scar como se llama la car perdón vamos a llevarnos el smg creo que me va mejor con esto no tenía nada más este vamos a ver por este lado y hay un pinche muñeco balita no manches no me digas que las las pistolas y mira no me estás contando a mira que tenemos un car ya tenemos un car me lo voy a llevar como yo ahí está ahí está puesto las casas están bastante pobres no tenemos absolutamente mucho por aquí creo que voy a la otra casita con que no me salgan más bots por aquí está bastante bien no sé dónde cae toda la people y no me digas que no se puede entrar por aquí bueno vámonos de aquí no sé chavos díganme dónde cae la gente aquí no sé el tipo como decirlo la ciudad así como que más tiene gente yo quiero caer ahí y aprender ahí que me mate no me importa quiero aprender por este lado creo que no hay nadie por aquí voy a ir ahí a ese hangar se ve que ahí debe de haber buenas armas un poquito más de luz más decente por aquí creo que debe de haber uno que otro enemigo ahí corriendo vamos a ver por este lado 20 segundos para la zona ahí tenemos uno a lo lejos todavía no me acostumbro al al franco tirador como lo están viendo ahí acabo de fallar este es como un pato de juegos apenas estoy aprendiendo aquí a usar esto así que tengan paciencia no me digas que nada más bajar 61 ahí le llevamos un hecho venga venga vamos 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 llevamos una cuarta muerte yo no me acuerdo que llevara tantas muertes vamos a ver un 55 y tenemos acabamos de fallar el disparo un 70 a un 70 vamos a ver por este lado y le hacemos otro headshot ya no tengo balas de nada más tengo tres balas no sé de dónde me están disparando ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi espérate 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 yo creo que tú vas a sacar la escopeta no le llega desde aquí ahora me está disparando otro por detrás creo que ese es un bot no sé qué demonios o sea primero disparas y después se va a hacer eso qué pedo no hay ven la pistola pega bastante bien 31 de daño o sea qué pedo con las armas no sé qué arma llevarme ya tenemos un subfusil esperenme déjenme me curo vamos a ver vamos a ver dónde está la gente yo creo que con eso está suficiente no no puedo recargar no tengo balas no sé de dónde me están disparando ah son dos son dos ahí en el árbol y acá del otro lado no no tengo nada más yo creo que me voy a echar otro bot aquí ah qué pedo cómo me está dando güey ay joder qué madre me está dando por atrás el cabrón y ve qué pedo güey esto es un bot yo digo venga venga vamos no tienes que pasar se me echa a correr déjame curo porque sí güey me estaba disparando se echaba a correr no más qué pedo con este juego vamos a ver curate 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 papá ya recargamos aquí tenemos el subfusil creo que esa es una mirilla no lo sé por este lado no ya suspiró el otro güey que me estaba disparando quién sabe dónde está ah no madre me acaban de volar chaleco no qué manchado ah no me digas que puede saltar hacia atrás no manches qué pinche pedo aquí ya tenemos 7 kills y no para de salir la gente aquí qué pedo yo digo que estos son bots no manches esto está súper fácil o no sé qué onda no sé si es porque es la primera partida o estoy en modo práctica no no sé qué pedo espérate 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 déjame curo güey espérame yo ahorita te atiendo espérame espérame ah se ve bastante chida esa escopetilla que acabo de agarrar a ver yo creo que no va a soltar la escopeta voy con no sé un rifle de casa o un no sé un fusil o la escopeta que traigo a ver vamos por este lado dónde estaba el cabrón que me estaba disparando nada más escuchan los pasos pero no sé de dónde venga por aquí no está ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi venga venga como destruye los fusiles a ver que tenía este aquí me voy a llevar este rifle, casco, chaleco no me digas que le volé la cabeza por eso se fue tan rápido ve que pido güey o sea no sé si son bots o si o que 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 onda güey pero vienen como que muy tontos a ver no sé yo creo que estos son bots o me metí en el modo de práctica no sé si pido porque juegan muy muy cagado o no no sé ahí tenemos uno más más lejos y otro me voy a esconder tantito deja que venga para acá a ver a este tío de ráfagas es que no le puedo dejar apretado y deja ahí los disparos a ver ya íbamos 11 muertes quedan 10 jugadores yo creo que aquí se está viniendo toda la gente o todos los bots no lo sé a ver vamos a ver a ver que arma agarré todavía tengo la fama yo creo que con esto estoy bastante bien no sé por dónde venga la gente todavía seguimos en zonas seguras eso me gusta no me tengo que estar moviendo a lo tonto pero vamos a buscar a la people por este lado ahí están los disparos vamos a ver y tras 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 salí un 84 papá venga nada más ahí ese headshot que me acabo de marcar vamos a ver que tenía este no es que tiene su fusil yo no quiero su fusil si tiene balas de pistola con eso estamos bastante bien vamos a recargar la pistola ya la tenemos recargada a ver de dónde vienen los disparos a ver a ver a ver nada más les doy uno creo que de lejos está estas famas como que no es tan efectiva vamos a ver vamos a ver un 15 no le llegan las balas no sé cómo rayos lo maté aquí viene otro yo digo que este es el modo de práctica o no sé miren nada más cómo destroza esta pistolita no sé cómo demonio le di o a canijo vamos a ver qué tiene este ya no tengo balas de la fama ahí están las balas no sé qué balas lleva esto ya tenemos creo que hasta un cartucho un poquito más ampliado esto que trae no yo digo que con esto voy bastante bien vamos 14 bajas vamos a ver ahí tenemos una a lo lejos no la fama no llega así como que a demasiada distancia estos si son bots que me estás contando creo que tengo que subir más de nivel para que aparezca la gente de verdad ya se me acabaron las malditas balas ya tenemos 15 kills todavía quedan 4 jugadores creo que aquí la zona se me va a cerrar a mi favor bueno chavos creo que esta será la primera partida acá de práctica que vean que no soy tan manco bueno si lo soy pero bueno no se ve más people por aquí hasta que vengan aquí a la zona déjame looteo estos chavillos creo que me está viendo uno la partida no sé ya me dejó así un periodo de vida pero me la suda vamos 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 si headshot 16 kills quedan 3 vamos a ver por este lado ahí lo vi ahí lo vi creo que no te vi papá me queda uno chavos por donde estará por donde aquí está el último bot y ganamos la partida con 18 kills no lo sé creo que lo voy a seguir jugando para ver que me sale aquí en este jueguito y ya saben chavos si les gustó déjenme los comentarios y comentenme que me hace falta chau 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 chau